hola qué tal a todos bienvenidos sea una vez más yo soy mandy hoy estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy estamos en los sims 4 urbanitas y bueno hay un montón de cosas que explicar con los sims 4 creo que ya lo he explicado anteriormente con y ya lo he explicado anteriormente que he tenido problemas con el juego y aparte de eso pues ya no podía subir más las series porque pues tenía problemas con esta serie y tuve problemas con las demás series porque ya no pude como irme actualizando sea los sims 4 urbanitas creo que salió en el 2017 si no es que en el 2016 imagínense hace tres años que hubiéramos terminado esta serie pero en como les comento que tienes de comer pues de comer voy a comer mira ven come sándwiches a la parrilla que creo que es tu favorito o no a no y bueno pues les comento resulta que yo tenía un problema con los sims 4 que pues primero no es una serie que todos vean segundo es una serie pues de que me ha costado bastante porque no puedo ir como al día con todas las expansiones y todo con los sims 4 aparte que siento que ya van como un ritmo bien acelerado pero yo voy a tratar la forma de irme poniendo al día y estos los sims 4 urbanitas pues miren ya está el calendario pica código organizadora comunitaria investigador de historias ayudante de vestuario ayudante debe el que alcanzar la habilidad me molesta un poco con los sims 4 que no pueden como mejorar su habilidad de deporte en en la tele o en la radio o sea no pueden hacer ejercicio y vivimos en una zona donde no hay cancha de vas que todo mal conmigo mira vamos a desplazarnos vamos a irnos al mapa entonces he estado teniendo problemas para grabar esto porque aquí si hay aquí quiero ir aquí quiero ir con quien vas ven con luis aunque luis estaba practicando pero el caso es que he tenido problemas con este juego porque si no lo he podido grabar bien y vamos a tratar la forma de empezar a grabar este los sims 4 ya viene o sea creo que si subo este video el martes 22 de octubre espero que si es de hoy se estrenó el trailer de los sims 4 universitarios hasta este momento o sea estamos un día antes hasta este momento no 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 nacimientos en grupo no 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 sabemos cómo se llama la la expansión o sea supuestamente es descubriendo la universidad pero no lo sabemos porque en español ya saben que cambian los nombres de una forma bien extraña entonces eso básicamente si escuchan como una no es eco sino que es como otro tipo de sonido es porque porque el cuarto está bien solo entonces no se puede no se puede en esta vida hacer todo la cosa es de que estoy hablando tan suave es que se escucha de verdad todos lados el sonido necesitamos no sé cuadros y repisas o de esas cosas que son como para que el audio no rebote o algo así y no se escucha tampoco afuera porque afuera me da un poquito de pena también bueno vamos a mejorar tu habilidad de escritura y tú deberías de mejorar tu habilidad de carisma porque eres política y tú tu habilidad en cocina y tú tu habilidad en deportes enhorabuena por ese pedazo de ascenso te lo merecías quien ascendió enhorabuena por ese pedazo de ascenso te lo merecías y creo que estaba un poquito mal el banco banco se llamaba bueno si apareció aquí sí banco como taco pero con B banco ay no como extrañaba jugar los sims 4 o sea he estado jugando los sims 4 en casa pero es que les juro que desde una actualización el juego se volvió creo que fue con la de las cuatro estaciones el juego se volvió tan malo o sea yo no podía ni siquiera ni siquiera podía actualizarlo no actualizarlo construir que supuestamente es lo más fácil o sea el gameplay de por sí es lo que más carga el juego y no podía o sea era como era terrible y lo chistoso es que ahora los sims 3 me da problema en el modo construir cuando pues debería de ser al revés bueno no me lo han preguntado pero lo voy a decir las opiniones de los sims 4 descubren universidad o como sea que se vaya a llamar todavía no las tengo porque no he visto el trailer yo sé que es una de las expansiones más esperadas y probablemente ya cuando salga este video este ya haya salido el trailer y también hice un directo al respecto haciendo opiniones y todo no olviden de seguirme en twitch para ese tipo de eventualidades que vamos a tener y es que y es que uy la pelota se quedó ahí y nosotros aquí aquí haciendo nada y es que es que los sims ¿ya subiste este nivel? sí ya subió a nivel oh ya nada queda aquí ya cerraron y todo es que creo que porque la tormenta se acerca vámonos a casa vámonos a casa allá va el tren más inútil de todos el metro más inútil ay no y tiene mal a las me recuerdo un episodio de Hei Arnold en donde ese episodio me traumó de por vida y creo que yo no me podría subir a un tren por eso era del tren fantasma era terrible con valor a huevos podridos si alguien se puede ese episodio le regalaré un me encanta a ver ah por cierto tengo vida isleña y también tengo aventura en la selva y creo que me compré un pack de accesorios pero no recuerdo cuál en este preciso momento van a pasar a disculpar a ver sírvete no 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 come sobra les cambié el look por cierto para los que recuerdan los que vieron esta serie al principio pues les cambié el look ¿qué pasa? ¿qué le pasa? les cambié el look y ya tenía otro peinado y es que eh sucede que este perdí esos mods también o sea desinstalé el juego lo volví a instalar y y compré las expansión la expansión que les cuento de de aventura en la isla no ¿cómo se llama? vida isleña y este descargué nuevos peinados y todo para todos ellos estás comiendo sobras de galletas trocitos de chocolate y y Victoria no comió Victoria se fue a dormir con hambre ¿qué haces ahí? tú 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 tienes tu propia máquina ven a comer sándwiches de queso a la parrilla tú ¿dónde estás? ¿en qué en qué en qué computadora estás darse una ducha ¿y tú qué haces? ¿tú estás hablando con el vecino? que bueno mira sigue hablando con el vecino hablar de lugares de pesca local alegrarle el día alegrarme siempre en cada mañana Analizar personalidad Empatizar Manuel Darwin ha identificado Un nuevo tipo de pez Presente en ciertos puntos de pesca De acuerdo con Banco Jan la Tetra Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se acabó la mascarada Mi astuto disfraz ha quedado al descubierto Ay, pobrecillo Bueno, pues Para los que no se recuerdan de esta serie Yo tenía una serie Que se llamaba A Trabajar Y esa serie pues obviamente Era de la expansión de A Trabajar Cuando salió la expansión de Urbanitas Este Decidí que los hijos de A Trabajar Fueran los protagonistas De esta serie, sin embargo Porque ya eran cuatro protagonistas Ya lo he hecho antes No es que sea la primera vez Ya he hecho esto antes Con Movida en la facultad Para los que nadie la han visto Los voy a dejar Aquí el enlace A la A la playlist Y Este Resulta pues ¿Qué estás haciendo? Esa no es tu cama Esta es tu cama Si esta es tu cama No puedes entrar a tu cama No puedes dormir en tu cama No puedes Dios, regálame paciencia Porque si me regalas fuerzas Lo golpeo Ok Nunca golpeen a sus Sims Bueno, ahí no hay ningún problema Ya puedes ir a dormir A tu O sea, no puedes pasar aquí Entró en un pequeño bug Este muchacho A ver, vamos a ir como Pasito a pasito Suave, suavecito ¿Qué? Los Sims son tan extraños Tan raros Me albaño ¿Y tú qué haces ahí? Es que Ah Miren A todos les voy a poner Una computadora diferente Porque aparentemente A nadie en esta casa Le importan La privacidad de la otra persona A nadie Tú vente a dormir Y tú Te han dejado el descubierto Entonces en tu cama ¿Verdad? Sí Es que ella pobrecita Ella es la mayor Creo Ellos son los mayores Y ella tiene como La habitación más pequeña Y es que Es obvio Porque o sea No tiene pareja Y no es que yo Quiera ser grosera ¿Qué vas a hacer? Esconderse de todo ¿Por qué? Tú no hiciste nada malo Tú no hiciste nada malo Solo naciste Alguien Porra No No vamos a tener bebés En esta serie O sea, creo que es obvio Porque no caben No hay espacio ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Quién me llama? He oído acá la noche De caballeros en un bar He oído que hay noche De caballeros en el bar Y he invitado Victoria No, tú no eres Victoria Se me ha ido el nombre No se llama Victoria Victoria es la otra ¿Verdad? La hija Rea usar A ver ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Raquel 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 ¿Por qué? ¿Por qué te invitan A una noche de caballeros? Vamos a dormir Esto va a ser un segundo Este tipo Váyase a dormir A su casa Y yo ya regreso Muy bien Comenzó un nuevo día Y está Está nublado Es verano Pero aparentemente Parece otoño Tuve al baño Me apareció un mensaje Y es que en esta partida Tenía yo un restaurante Y no me acordaba Tu restaurante Restaurante La libre Ha empezado a perder dinero A ver Borramos todo esto Porque si no Está pelona Bueno Raquel Realmente Raquel no tiene pareja ¿Verdad? Luis y Raquel Son los hermanos Que no tienen pareja Y La verdad es que Creo que Raquel Está más enfocada En su carrera Más allá de Estar enfocada En chicos Y citas Pero Me parece un poco Ofensivo Que le inviten A una noche de chicos O sea Una noche de chicos En un bar Es una cosa Ven para acá Bueno Estoy acostumbrándome Al ¿Cómo se llama? Al Mouse Nuevo Ven acá Come sobra Ya no hay sobra Comida rápida Come cereal ¿Quién dejó esta galleta aquí? ¿Quién dejó esta galleta aquí? ¿Está mala? Excelente Ah Pues come No Nos la Aroji Nos robó la Nos robó la galleta Bueno 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 Vamos a Comer Entonces Ah Me buqué Sandwich de jamón Y queso De la mañana El jamón Cae súper bien Y vamos a ir al restaurante Aunque Está bastante Bastante nublado Está como a No sé Pero está nublado Y está cálido aquí adentro Y es Quiero saber si yo tengo La cosa de la temperatura Creo que no Ay lo olvidé Es que para esta expansión O sea no estaban las expansiones todavía Y yo más o menos Ven que todo esto está como que sí Que lo acabo de comprar Y no Y es que Aquí está Ay creo que tengo Vivi Vivi Move Objects Que vamos a poner Y vamos a desactivar Move Objects Vivi Punto Move Objects Listo Off Ok ¿Qué va a pasar con esta serie? ¿Qué va a pasar con las series? ¿Qué va a pasar con Con los Sims 4? Pues La verdad es que yo tengo planes Para los Sims 4 Si puedo comprar la expansión nueva De De La universidad Pues obviamente Vamos a empezar una serie Pero también me gustaría Terminar series Que no he dejado Que he dejado Inconclusas Como por ejemplo Urbanitas La de la familia Que es los Sims 4 Base Nada más Y este Vampiros realmente Perdí la partida Entonces no les podría Prometer nada Porque perdí la partida De ese De ese juego Así que El día de hoy Vamos a tener cerrado El restaurante Porque creo que El estado climático No da Está súper nublado Parece de noche Y nadie va a trabajar Nadie va a trabajar No van a trabajar No van a trabajar No van a trabajar Darse una ducha ¿Es tu día libre? Sí Es tu día libre Wow Escribir una columna Necesito que trabajen Tú Mira Tú quieres ser El próximo Tiesto Así que ven Charlar con Raquel Ya dejan Ya dejan las computadoras En paz Hacer ejercicio No sé si pueden Hacer ejercicio Encender Emisores de tertulas Vamos a ponerle jazz Y realmente No sé No, no pueden ¡Ah! Qué estrés Qué estrés Hacer ejercicio Hacer flexiones Hacer ejercicio Hacer abdominal Pero es que no Esto no cuenta No cuenta No cuenta No cuenta Por cierto No estoy escuchando ¿Cómo va tu habilidad A todo esto De ¿Qué es esto? De mezclas musicales A nivel 1 ¡Ay no! Estás mejorando No, es que no mejora nada No me engañen Y tú Deberías de ver El canal de cocina Ver canal De ¡Ah! Ver canal De cocina Ahí está Deja de ver eso Deja de ver las telenovelas Televisa Mira El gourmet ¡Ah! Y esto me encanta Porque es como una referencia A Julia Child Era una chef Muy famosa Y ya tienen una película Por cierto Que se llama Juliet plus Juliet O Juliet y Juliet Algo así Y ella hacía Como un pato Tenía una forma De ser pato Pato al horno Entonces Es una película Muy bonita ¡Ay! En la freidora ¡Ay! Mauricio Gracias por la freidora Me regaló la freidora Por cierto Deja las computadoras En paz Deja las computadoras En paz ¿Qué puede hacer ¿Qué puede hacer este hombre? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Ah es que ya está Mira pues Ven acá Y Escribe chistes O sea Escribe chistes Victoria que se hizo No Victoria Tú no eres Victoria Tú eres Raquel Raquel ¿Dónde estás? Raquel Raquel En el baño Vamos a salir Vamos a ir a A la calle Creo yo Si es que me queda tiempo Si no pues Lo dejamos hasta aquí Y bueno chicos ¿Qué les puedo decir? Para esta serie Los Sims 4 Si vamos a tratar La forma de ponernos Al día Con urbanitas Por lo menos Y la serie de familia También que han habido Bastantes Bastantes cambios En esa serie Para no perderlas Si gustan Las miran Si no pues Igual le vamos a poner fin Y vamos a tratar La forma de Jugar Los Sims 4 La universidad Y nada más Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!